Sí que es una actividad que se la recomiendo a los estudiantes y a la gente joven debido a que me parece una muy buena oportunidad para escuchar a diversos profesionales de muy diferentes ámbitos de que te van a hacer ver la realidad empresarial desde un punto de vista muy distinto al que puedes tener cuando eres estudiante ya que te lo transmiten desde su amplia experiencia laboral y que te ayudan a fijarte quizá metas objetivos que no habrías llegado a marcarte siendo tú mismo y que van a ser muy útiles para tu futuro pues marcos de quinto a mí me grabó la idea de que no hay que tener miedo a los cambios que hay que tener siempre la confianza en intentar cosas nuevas que porque toda tu vida te hayan dicho que eres bueno en esto o que te estás dedicando a ello no tienes por qué seguir ahí si tú ves una oportunidad de algún proyecto de algún trabajo que te llame la atención y que te gustaría llevar a cabo que te lances a intentarlo que no hay que tener miedo al rechazo al fracaso